... Segundo bloque de Noticiero Central y tal como lo adelantamos, nos visita el flamante presidente de la Sociedad Rural de Sonchales, Alexis Astesana. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches, muy bien, muy bien. Nuevamente, nuevamente, a cargo de la institución o como titular en todo caso. Sí, sí, yo estaba formando parte de la comisión, estuve dos años como vicepresidente donde Mariano Herba era presidente y bueno, me ofrecieron ser presidente y encantado. Bien. ¿Y cuál es la situación del campo en este momento? A ver, ¿cómo está la Sociedad Rural? Bueno, en todo caso, ¿cómo están los productores? No, la sociedad, el tema de la producción agropecuaria, yo siempre dije que iba a tratar de que en mandato sean hacer foco en informar más y mejor de lo que es la producción agropecuaria, romper con mitos y demás, pero bueno, vos me preguntás, estoy en esta institución y te tengo que decir la realidad de cómo es hoy. Hoy realmente está muy complicado el tema de la sequía, está pegando muy fuerte, digamos, cuando hablamos de campos muy amplios, tenés ganadería, agricultura, tambo, economías regionales y demás, pero en esta zona está pegando muy, muy fuerte la sequía. Hoy, hablando con un colega, me decía, en el año 48, pasaron 11 meses y 11 días sin llover, la gente grande no se olvida de eso. Uf, te estaba escuchando antes, este año llevamos 500 milímetros, en lo que va del año la media es de entre 800 y 1000 que debería llover y bueno, no quiere llover, no quiere llover, los pronósticos son muy malos, así que bueno, todo eso sumado, eso es lo climático, sumado al tema político que tampoco acompaña, el Estado es socio en las buenas, en las buenas, en la agricultura se queda con el 70% de la renta. ¿Cómo le fue con el dólar soja? ¿Quién ganó con el dólar soja? ¿Los dos? Son parches, son parches, el productor chico y mediano ya había vendido la soja, hay muy pocos que le quedaba soja, son negocios que hicieron los grandes. En ese momento es como media complicada la situación, hablábamos al comienzo del programa con Lucas porque los préstamos que al principio anunció Maza no han llegado y en definitiva el dólar soja se terminó, se terminó y la siembra de la soja primera viene complicada con la señora. No, viene complicado el cultivo de trigo, a ver, el cultivo de trigo, te voy a dar un dato, es probable que se tenga que importar trigo en Argentina, en el granero del mundo este año, se produce más o menos 50 millones de toneladas de soja, 50 de maíz, 17 de trigo. Este año los pronósticos están en 11 y van bajando, 6 millones ya están comprometidos para exportar, 5 millones se usan en el mercado interno, si sigue bajando la perspectiva de cosecha y no sería loco que este año se tenga que importar trigo. Por eso es muy, muy compleja la situación. Y más en esta zona, acá en un radio de 50 kilómetros de redonda, por ejemplo el domingo estuvo lloviendo en algunos lugares, Esperanza creo que llovió, acá nada, así que es muy compleja. Los cultivos de trigo con suerte, con las mejores de los suertes, van a cubrir los costos, van a andar en 800, 1000, depende mucho de los campos. Los maíces de primera vienen mal, están todavía, pero vienen mal, para cómo ligaron dos heladas, una fuera de época que fue el otro día, el primero de noviembre creo que lo, así que los castigó. Y bueno, después ya en noviembre debería arrancar la siembra gruesa, el grueso de la siembra de la soja y los perfiles vienen sin humedad, realmente es un año muy complicado. Yo quería buenas noticias, pero me preguntaste de la realidad hoy, es esa. Así que, por ese lado eso. Listo, cambiemos a los buenos. Había que preguntarlo. No, está muy bien. Es que además, hoy fue un día especial hablando de esto, inclusive salió el presidente de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, hablando de todo el tema de la soja, la preocupación que hay en la provincia, en esta zona, es grande por ese tema. Así que bueno, no podía dejar de preocuparse. No, no, está muy bien. Pero hablemos de las buenas noticias porque, primero, hemos visto muchas fotos en escuelitas rurales que quería saber un poco, porque también tiene que ver con la venta de pollos, las contribuciones que ustedes hacen, primero esto. Sí, una de las cosas que nos gusta mucho hacer es interrelacionarnos más con el resto de la sociedad, con el resto de las instituciones. El otro día hicimos una venta de pollos solidaria, en donde colaboraron políticos, muchas empresas, muchos productores. Bueno, la idea era conseguir que se done todo, los pollos, el carbón, todo, y que las ganancias queden para las escuelas rurales. No tiramos línea, la vamos a tirar la semana que viene, pero le va a quedar muy buena plata a cada una de las cuatro escuelas rurales. Así que eso es algo que el año pasado lo hicimos, nos fue muy bien y nos reconforta, nos gusta mucho ayudar a las escuelas rurales, que son las escuelas donde van los hijos de nuestros empleados, que muchas veces... Bueno, otra de las actividades que arrancamos hoy también es con esto de contar cómo se trabaja los procesos productivos. Nos visitaron terceros grados del Colegio San José, fuimos al campo y le contamos un poco, le mostrábamos la semilla. Ahí están todos. No, no, nosotros, chocho, a mí me encanta trabajar con los chicos y ellos chochos porque había muchos que nunca habían ido al campo, entonces, bueno, después salían con preguntas que no sabían dónde meterme. ¿Qué te preguntan, por ejemplo? ¿Qué te preguntan? No, no, qué sé yo, cuando... ¿Qué decís? ¿Quieres saber qué les interesa algo? No, todo, 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 todo. Realmente prestaban atención cuando les mostraban una sembradora, la semilla, el toro, las vacas, este... Bueno, todo el proceso del tambo, fuimos a ver un tambo, las máquinas de ordeña, los tractores. ¿Cuántos chicos hubo hoy? Y 80, 90. ¡Epa! Sí. ¡Epa! Sí, muy lindo, muy lindo, una experiencia muy linda. ¿Esta fue la primera vez o ya viste yendo? Sí, 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 fue la primera vez, fue la primera vez, a mí me gustó mucho, a mí me encanta, nada más que por cuestiones de tiempo, después teníamos uno de los... Yo tengo cuatro generaciones de una misma familia en el campo y el más chiquito, yo digo, debe ser tímido, ¿no? Le contaba a los otros chicos que él está todo ahí, ve los procesos y demás. Claro, porque él vive allí. Él vive allí, sí. Bien, bien, qué maravilla. Así que fue una muy linda experiencia, sí. ¿Y van a seguir con esto? Sí, sí, la idea es esa, es, como te digo, contar... Yo siempre digo que muchas veces hay algún sector que por ahí quiere, no sé si manchar, pero mal informar de lo que es el sector agropecuario, de la oligarquía, de la 4x4, qué sé yo. Sí, sí, sí. Toda esa historia. El perjuicio está. Pero un poco, y gran parte es culpa del productor que nunca supo contar lo que hace, cómo lo hace y la importancia que tiene el sector agropecuario, pero de buena manera, porque si no somos siempre los llorones, entonces hay que contar, contar de buena manera los procesos. Y cuando lo hacemos realmente gusta mucho. Yo siempre cuento, bueno, dentro de lo que es la importancia del sector agropecuario, por ejemplo, este año, el sector agropecuario aportó 35 mil millones de dólares a las arcas del gobierno nacional. Me parece que es importante el sector. Claro que sí. Después, una experiencia que tuvimos que nos gustó mucho, nos sirvió mucho, es el año pasado cuando hubo elecciones acá, cada uno de los partidos políticos vinieron a la rural, la rural es a política, ahí hay de todo y se le abran las puertas a todos. Con cada uno nos pusimos a charlar y contarles dentro de la zona rural de Sunchales la cantidad de plata que se genera, que hace mover la economía, contándole los litros de leche, los kilos de grano. Me acuerdo, el informe que habían hecho había venido mañana. Se fueron todos recontra el chocho y nos decían que muchas veces ellos tenían que tomar decisiones en relación al campo y no tenían ni idea de todo eso, pero la culpa es del productor que no lo sabe contar. Claro, claro. Así que bueno, vamos a hacer mucho hincapié en eso sin dejar de lado la parte gremial. La sociedad rural, bueno, tiene 125 socios, pertenece en la provincia Carfé, que reúne a todas las sociedades rurales y todas las confederaciones de cada una de las provincias están agrupadas en CRA a nivel nacional. Sí. Tiene 106 mil socios CRA a nivel nacional. Son todos pequeños, la mayoría pequeños y medianos productores, de los cuales el 70% de los campos son trabajados por gente que ni siquiera son dueños, son productores. Los dueños son otros. Así que bueno, es un poco desmitificar todo eso. Claro, está bien. Los grandes terratenientes hay, pero allá quedan pocos. Bien, y se sabe además quiénes son. Claro, exacto. Eso seguro. Contame un poquito, está buena la iniciativa y además yo siempre digo, ¿no? Bueno, esta iniciativa que vos decís de informar, de poder decirles, bueno, a la gente, acá estamos y somos trabajadores y nos levantamos todos los días a las 4 o 5 de la mañana. Pero también me parece que tiene que ver con, y lo hemos hablado, ¿no? Con una nueva generación que se está haciendo cargo de estas instituciones. Varias instituciones en la ciudad y entre ellas la sociedad rural, ¿no? Creo que hay una camada nueva de gente y las ideas son otras. Sí, nosotros siempre apuntamos a que el Consejo Directivo esté formado por gente grande que aporta experiencia y los chicos que tienen empuje. Este año, bueno, hubo incorporaciones de chicos nuevos, anti-scarafía. Siempre se va metiendo gente nueva y eso es muy bueno, como en toda institución, yo creo que esa combinación siempre funciona. Así que vienen ya con ideas nuevas, con tecnología que ayuda para todas las cosas, así que para la difusión, para las redes, que por ahí la gente grande también la maneja, pero así que no, se arma, es una linda combinación. Alexis, y si, bueno, hay otros colegios que también están interesados, pueden contactarse con ustedes, ¿no? Como para poder... Sí, sí, le vamos a buscar la vuelta. Yo, como te decía, a mí me encanta hacerlo, me encanta estar con los chicos, aparte la pasamos muy bien con las preguntas que hacen y todo eso. El tema es el tiempo. Después hay una, también el que pone el campo, hay toda una responsabilidad civil, atrás que por ahí a veces, viste, hay algunos que le da miedo eso, pero no, no, de alguna forma le vamos a buscar la vuelta y sí, sí, la idea es continuar con esto. Es bueno, es bueno como parte de esta difusión, no solamente desmitificar, sino también que los chicos desde esa edad puedan saber, ¿no? Sí, claro. Porque hay muchos que ya trabajan desde chiquitos en el campo, ¿no? Mirá, acá tenemos una que va siempre y que trabaja también allá, ¿no? Sí, ese hoy estuvo contando también a los amigos de la escuela, le contaba algunas cosas del campo, sí. Bien, claro, claro. Ellos son parte, han crecido con eso. Pero es increíble que también hay muchos chicos de acá y estando tan cerquita que a lo mejor nunca han ido o no han tenido el contacto directo y que puedan vivirlo así. Así que, felicitaciones por esta idea. Bueno, bueno, muchas gracias y, bueno, queremos que... ¿Cuántos tenemos? ¿Dos años de gestión? Dos años, 2022, 2024, sí. Y con toda la expectativa de un electoral por delante. Sí, sí, igual yo tengo claro, tengo mi pensamiento político, pero cuando estoy dentro de la institución la camiseta la dejo en casa. Así que tenemos una muy buena relación. Siempre la tuvimos, ya yo había reemplazado a Mariano ocho meses cuando él, bueno, había pedido licencia y recibimos, tenemos diálogo con todos. Y nos sirvió, me enseñó mucho, de hecho era más fanático en lo político y aprendí que no, que tenés que hablar con todos y se consiguieron muchas cosas. Lo de, por ejemplo, el programa Caminos de la Ruralidad. Sí, eso me iba a contar. Eso la sociedad rural tuvo una injerencia muy grande para que llegues a un chale y, bueno, había que hablar con todos y se habló con todos y se logró. Se logró ya un desembolso de plata grandísimo y ya se está trabajando en eso. Ideal para los productores, para quienes tienen campos ahí y también para las escuelas que hablábamos antes. Sí, para la escuela. Elemental para los chicos. Sí, sí. Alexis, mucha suerte en esta gestión. Gracias y, bueno, cuando haya novedades, acá estamos. Muchísimas gracias. Muy amable como siempre. A disposición. Gracias.